Y que pasa chavales, bienvenidos a otro primer canal de Minicon Y bueno chicos, como veis R3 Speed Balanza Joder, menudo maldito Modo Esto va a ser una locura chavales, va a ser una locura Vamos a darle caña, me juego 100 No me gusta jugarme tanto, diréis es una mierda Bueno, pero para mi es bastante Y... Bueno chicos, vamos a ver ahí la mamá Nos interrumpe un poco, no pasa nada Si como el juego de chico tiene medallones No se si lo habrás comprado Digo yo que si No le gusta el mapa al tío Vale, vamos a cambiar Como le gusta el cobrita Como me gusta el cobrita chavales Me encanta, me encanta Me encanta el cobra Yo los pongo más rápido chavales Está empezando a enviarme mierda Vale, enviarle yo también mierda Chavales Voy a enviarle yo también Shit Y rosas Porque no ven camuflados chicos O sea, es lo malo de los cobras Que no ven camuflados Y es que a él también se le van a meter O sea A él también se le van a meter Está claro Vale, vamos a poner Nos saca un cobra el tío Vamos a enviarle una verde Vale Yo creo que con una verde Le podemos hacer bastante Bastante daño Voy a poner este Es que no ven Es que no ven No ven camufladas tío Es que no sé que cojones hacer Nada, es que no ven camufladas Voy a Voy a yo que sé Voy a enviarle algo Bastante Uf, uf, uf Eso me ha dolido Probablemente me haya ganado chavales Es que no sé muy bien la mejora Para las camufladas No tengo ni idea O sea Voy a ver si es Ahí está la derecha No No sé chicos Es que puede haber camuflada No, no, no Ya me ha reventado O sea No sé No sé qué puede ser Nada chavales He perdido No sé Para las camufladas Decidlo en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Acabo de perder 100 Me cago en la puta Perdonad por los tacos Chavales Pero es que Joder He perdido 100 No te me ha costado Nada Anda, vete Vete Vamos a echar otra Chavales Vamos a echar otra Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Porque vamos Yo flipo en colores La mierda de armas Que me ha tocado Ni un para camuflar Ni una Pucho Mira que gente Macho Un trara que me toca El mapa No me gusta No va a pasar El Está claro Este si me gusta Vamos a poner El Bionic Aquí Y ya está Las rosas Van muy mal Para el El Boomerang Este Chavales Parece que el tío No lo sabe Vamos a poner aquí De 3 Vale Perfecto Vamos a ver Si Ahora enviamos Amarillitas A ver si no me gana Macho Que como me gane Vamos Me pongo a jugar otro modo Pero vamos Como Dios manda Me pongo a jugar otro modo Pero vamos Y ni me lo pienso Un momento Vale Vale Está haciendo mucho dinero verde Parece ser Está muy bien protegido La verdad Está muy bien protegido No tan bien como yo Voy a mirarle unas metálicas Que no ve Creo Yo tampoco veo Pero voy a empezar A ver No sé si Es el B-Metálicas Si B-Metálicas Vale Si B-Metálicas Vamos a llamarle unas lunas Negritas Perdonad por los glitches Pero es que esta la quiero O sea Esta la quiero ganar Si o si Vamos a hacer primero Mazo de dinero verde Para no quedarnos sin pasta Como nos quedamos sin pasta Mala señal Vale Me ha reventado Me ha reventado No Me cago en tu puta madre Chaval Me ha reventado Voy a echar otra chavales Y ya O sea He hecho otra Y si pierdo ya paro Porque hago de perder Otros 100 Tengo que darle enviado Es que soy retrasado Tenía que haberle enviado Cerámica Camuflada Así es que Madre mía I will eat you Si este es otra vez Contra el que me ha tocado ahora Creo Vamos Aquí hay gente Que sabe 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 lo que hace Que sabe lo que hace Hombre Claro que sabe lo que hace No son tontos Los tíos Me esperaba Comprarme el bionic Que a mi me gusta Sabéis que me gusta más Vale Con el monito Estamos bastante Sentidos ya Para metálicas Y Camufladas Y ambas Vamos a poner aquí Monito Es que en verdad Le voy a enviar rosas Para que pongan otras cosas Porque Ahora eh Creo que no ven Si ven metálicas Creo No se chavales Voy a hacer más Más monitos Y más monitos Monitos hasta el fin Chavales Monitos hasta el fin Voy a hacer una monja Como ha hecho él también Hombre Que se cree Que no me sea la monja O que Pringao Voy a poner Exacto Exacto Porque me va a enviar Metálicas Está claro Mira pues no Si si Todavía me he camuflado La cara Vale Estamos Más o menos igual Más o menos Hombre Yo obviamente Le saco monitos Pero los monitos Al final No Tampoco Es muy Muy importante Si si yo también voy a hacer Yo también voy a hacer la ulti Yo también voy a hacer la ulti Yo también voy a hacer la ulti Un, dos, cuatro 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 Cinco Seis Siete Ocho He faltado Vale Vale, vamos a hacer más dinero A ver Esto va a llegar lejos Yo creo Lo he echado Vamos a ver Si eso le hace algo Al tío Nada No, además Con el este Lo veo Nada, es muy difícil Ya hacernos Mutuamente cosas Porque yo tengo mucha protección Y él también tiene protección Voy a hacer morteritos Aquí Me parece que el tío Me está escuchando O le digo Voy a hacer morteros Y hace él también Joder Vamos a seguir enviándole cositas Que él también Nos está enviando Diez mil de dinero Vale, vale Yo creo que renta mucho más El boomerang Biónico O sea Vale Acabas de quedar Sin dinero verde Pero vamos Como que me llamo yo Digo Jesús Penagos Sí, sí Me vas a tener que enviar Porque vamos Te has quedado sin dinero verde Chavalín Totito A ver En verdad Estamos muy bien defendidos Los dos Obviamente yo no le voy a enviar Nada a él ¿Por qué? ¿Para qué? Si se lo va a parar ¿Para qué? Si se lo va a parar O sea Hombre Le han quitado Tres mil de dinero verde O sea No es ninguna tontería O mil quinientos No sé cuánto es Bueno Seguimos haciendo Dinerito verde Chicos Que no pare esto Que la fiesta no pare A ver si es que A mí me encanta la fiesta No, la verdad que no Muchas veces lo he dicho Que no me gusta la fiesta Chicos Es algo que no Nunca me ha llamado La fiesta Es una fiesta Necesito echar eso A más Cuál de las Pues al tío le llega A ver El tío tiene mucha menos Protección obviamente Ahora me llega mucho menos Que antes tío A ver A ver Me habrá enviado varios Obviamente Me habrá enviado varios Ahí lo tienes Vamos a ver Si ponemos Mejoras antes De que me gane Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Si podemos Si no Yo creo que si no Se pira Si no me gana aquí Se pira Yo creo que si no Se pira O sea Yo creo que se va a pira Porque no me va a matar Yo creo que no No me va a matar Esperemos 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 Vamos a poner muchos de estos Porque son los que Hacen que Vale chavales Le hemos hecho un Zash en toda la boca En verdad Hemos hecho un Zash En toda la maldita boca Ahora que se ha quedado sin dinero Tendría que enviarle yo Es que de hecho Lo voy a enviar yo Vale Vale Hemos enviado tres No mal Vamos a echar dinero verde Vamos a echar dinero verde Espero que os haya gustado Ahorita que me estoy dejando Que nada chavales Se ha picado Se ha pirado Perfecto Adiós Adiós Y bueno chicos Espero que os Me haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente video Hasta otra Adiós 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 Adiós